miurka marco es una de las celebridades más polémicas desde hace varias décadas prácticamente siempre se habla de ella y es por algo que dijo o hizo fuera de lugar y esta vez no fue la excepción pues tras ser expulsada de la casa de los famosos arremetió contra el show previamente levantó mucha expectativa porque aseguró que tuvo un romance con el actor juan vidal con quien incluso sostuvo intimidad y sin protección aseguró que las imágenes que los fans vieron a través de la televisión fueron de verdad ya que tiene una conexión con el actor muy bonita y muy unista por esta razón aseguró que lo esperará para cuando él salga soy una mujer sana higiénica traigo y él también entre nuestras cosas nuestros productos íntimos yo creo que somos personas maduras no no somos niños él es un hombre de 40 años y tantos avanzados yo soy una mujer de 54 años nos gustamos nos encantamos hicimos clic hubo mucha ternura en nuestro romance y fui muy feliz y no me arrepiento para nada reveló ahora vuelve a causar revuelo por su participación en la casa de los famosos dos la cubana aseguró que hubo una campaña de la producción para desprestigiarla ya que pese a que había varios nominados sólo se hablaba de ella es muy importante que la audiencia entienda esto ustedes la producción pueden enardecer y hacer crecer a alguien o lo pueden destruir si lo proponen mencionó furiosa voy a hacer lo que me pidieron mis fans lo que mi gente y mis seguidores de mis redes sociales me pidieron no vayas a ninguna gala porque no se lo merecen porque estuvieron dos semanas enteras desprestigiándote sacándote todo lo fuerte tuyo los momentos de enojo los momentos de intensidad y lo bonito no lo sacan no lo sacaron agregó al programa de primera mano afirmó además que no está contenta de haber salido del programa más por la manipulación de la producción ya que dentro la estaba pasando muy bien sólo el tiempo dirá si logrará limar las asperezas con el show o el drama continuará